Y sé que todo cae cuando tiene que caer Porque sigues de pie Y ahora muérdete la lengua negra que te cuelga Como si perro fueras, buscando maneras de entrar Oh, no, 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 no Y vamos Oh, 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 las heridas están limpias Oh, 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 no hay nada que la ame Oh, 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 así que ándate Muérdete la lengua negra que te cuelga Como si perro fueras, buscando maneras No busques maneras de entrar No estres más Solo estás persiguiéndote la cola Y solo estás creándome un problema Yo no quiero más de tu compañía no más Oh, 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 las heridas están limpias Oh, 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 no hay nada que la ame Así que anda, anda, ándate Las heridas están limpias No hay nada que lamer Así que ándate Guárdate la lengua, negra que te cuelga Como si perro afuera, buscando maneras No busques maneras de entrar No entres más, 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 más Y la muerte de la lengua Guárdate la lengua Muárdate la lengua Muárdate la lengua Muchas gracias Muchas gracias a todos que están ayudando Muchas gracias Francisca